y muy buenas campeones bienvenidos a esta última gran batalla a este último vídeo de mario más rabbits sparks of home esta vez no me vino el traveste del kingdom battle zoo voy voy superando el trauma vamos adai te apoyamos like al vídeo para apoyarte grande adai grande si cuela cuela muy bien campeones pues como os acabo de decir como pudisteis ver al final del vídeo anterior ya después de haber derrotado al último cazador de sparks a la última cazadora de sparks en meseta valle baldío que todavía me cuesta decir el nombre es bastante complicado nos vamos a ir a la fortaleza de cursa y libraremos la última o las últimas batallas del juego así que la aventura de super mario termina aquí por lo menos de momento quien sabe si tapó un momento a la cámara por si queréis recordar que es nivel 26 30 quien sabe si pues no sé saquen un dlc nuevo o algo así por el estilo al fin y al cabo en el primer juego ocurrió eso sacaron un dlc un dlc de king kong y de donkey kong perdón king kong que cojones es que vi la peli hace poco y pero no olvidéis lo que dijo mamá unión tenemos que confiar en el grupo esa confianza nos hace más fuertes que todo el miedo y la ira que cursa aporta a la galaxia pues mario no confía mucho en esa confianza al parecer está está dubitativo bien dicho wow cada vez se te dan mejor los sentimientos chicos podemos usar ya el rompe escudos de mamá porfa vamos a ver oもしろ De Estela. ¿Qué está pasando, Eugenia? ¿A qué estamos esperando? ¡Estamos aquí, Estela! ¡Hemos llegado! ¿Qué está pasando, Eugenia? Joder, ¿y eso fue difícil? No, si lo clavo. Bien. Nuestra nave no podrá acercarse más al planetarium del cometa, pero nosotros sí. ¡Uh! Tenía que hacerlo, lo siento. Ahí está. ¿Veis esos camiones? Necesitamos llegar al más grande y desde ahí podremos llegar hasta Estela. Bueno, no sé si es el más grande, pero es el dorado. Una batalla, dos... Dos charcos de ascoridad se interponen en nuestro camino. Estando tan cerca de Cursa serán extremadamente peligrosos. ¡Ja! Extremadamente peligrosos soy yo. Si Cursa se creía invulnerable, eso le bajará los humos. Hemos hecho a Ñico su confianza cual reliquia familiar en una mudanza. ¡Nosotros también somos peligrosos! ¡Nosotros también somos peligrosos! ¡Oh yeah! Pues chicos, vamos allá. Vamos a ver si este hombre tiene algo aquí en descuento. A ver. ¡Ja! No te lo gastes de una sentada, dijeron mis inversores. No abras un local sobre unos restos flotantes. Me soltaron. La fortuna sonríe a los valientes. Les espeté. Aunque tampoco es que yo vaya a estafar a nadie, ¿eh? Si encontráis productos de primera calidad por menos dinero a un cañonazo de distancia de la fortaleza de Cursa, ¡compradlos! Hablando de lo cual, si os enfrentáis directamente a Cursa, la garantía de estas monadas queda anulada. ¡Echad un vistazo! ¡Qué grande! Me encanta este tío, ¿eh? Un personaje de... de fábula. Vale, vamos a comprar una bombilla más. Nunca está de más. Unos zapatillos ahí por si las mosquís. Y, bueno, pues... Otro más de esto. Tenemos dinero, así que no... No hay problema por esa parte. Vale, pues... Al lío. Nivel 27. Rey de la oscuridad. Yo estoy al nivel 27, casi 28. No he hecho misiones secundarias con respecto al vídeo anterior. Estamos igual. He gastado los puntos que ganamos, eso sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Rey de la oscuridad. Un Bowser oscuro. Anda, mira, parece que Bowser es... Es un fijo ahí, ¿no? O sea, vimos que es el cuarto personaje. ¿Qué leches está ocurriendo ahora? Cursa, al haberse originado a partir del Megabag con el que os topasteis en vuestra aventura anterior, ha heredado sus recuerdos y a partir de ellos ha reconstruido este efigie de Bowser. Espera, el Megabag tomó el control de Bowser y lo trató como un títere irracional. Pero no le sirvió de nada. Le dimos una buena tunda y delante de Bowser y nada menos. ¿Te acuerdas, Bowser? No podremos impedir que Bowser lidere este ataque. Necesitaremos el 3 de refuerzo. Me gusta, me gusta, porque vamos a manejar a 4, tío. Eso está crema, está crema. Me gusta. Tiene 16.000 puntos de vida. Tenemos aquí estos 3 con este que no tenía ningún punto débil. Y Bowser, me imagino que resistente a la quemadura, el resto le da absolutamente igual. Igual, vale, no puedo hacer la estrategia. Vale. Muy bien, vamos a cambiar un poco el equipo. Vamos a ver qué podemos cambiar. Vamos a ver... Mierda. Es que, en general... Vale, Rabbid Luigi no lo voy a poner. Creo que Rabbid Mario tampoco. Luigi, descartado. Completamente. El que no sé si poner es a Mario y a Edge. No estoy ahí seguro al 100%. Vamos a poner a Mario. Aunque te digo, a mí me gustan las 3 que os dije, precisamente porque se manejan bien. Como yo las tengo creadas con los Sparks y las habilidades y tal, se manejan bastante bien entre ellas. Chicos, ¿qué os parece si entramos aquí a lo grande? Decimos... ¡Ey! ¡Hello! Soy yo. La que sigue aquí... Soy yo. Soy yo, cabrón. Soy yo la que sigue aquí. Creo que esa sí es la mención, ¿no? A ver si no es así. Estoy medio loco. Vale. Okidoki. Okidoki. Deja que revise los puntos de arriba. Creo que debería darle escudo a todo el equipo antes de seguir. Por si las moscas, ya sabéis. Que nunca se sabe, Julio. Vale. Usaré el super escudo. Perdón, 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 perdón. Adai, agresivo, what the fuck, está de vuelta. Escudo, Adai, escudo. Vale. Con esto y un bizcocho, pues... Yo creo que... Jolines, es que quiero darle con... Venga. Ey, déjame zartar. Está quieto. Está quieto. Vale, tengo que mirar bien por donde narices... Llego aquí, ¿no? Si me meto por aquí, me deja... Es en esta parte de atrás. Lo cual está bastante interesante que me deje por ahí, ¿no? Vale, pues intentaré ir ahí. Vale, de momento le damos con esto. Nos cambiamos de personaje. Hago el salto desde aquí. Hostia, yo... Juraría que le invertí a este personaje antes de empezar el vídeo en movimiento. O sea, que se puede desplazar más. Y también... En que esto dure de más. Vea, aquí vemos que sí dura. Vale, me imagino que antes no duraba porque era en un salto de estos... Del suelo y no un salto en equipo. En un trampolín. Era un trampolín normal y corriente. Vale, a ver. Ahora puede hacer eso. Doble pisotón. Aunque creo que eso lo compramos en el vídeo anterior, ¿no? Nunca lo llegamos a usar, claro, pero... Lo compramos. Esto... No llega... No, claro, no llega. Están todos lejos. Yo creo que aquí estoy bien, de momento. Una pena no poder medio cubrirme. Así que me quedo lo más alejado posible. Le reviento con esto. Y... No sé si este personaje puede golpear a alguien desde aquí. Puedo reventar eso, pero... Ahí no llego. A no ser que... Que suba, ¿no? Que entonces... Podría a lo mejor... Darle... Solo que como es fuego, pues... Yo... Ya voy... O sea, yo... Hermano, ¿qué quiero? El misil aquel, tío. O sea, la bomba aquella, cabrón. Ahí. Ves, no le hago... Nada. O sea, no le hago nada. Aunque reventarían los dos... Los dos. Venga, voy a hacer eso porque más que sea le quita algo de vida. Dejo el personaje ahí. Bueno, lo que hay. Dos mil de vida. No está nada mal. Al fin y al cabo aguantamos dos golpes. Tres golpes, perdón. Este personaje... Aquí sí que no puede hacer nada. No le doy. Pues nada. Ataco atrás, ¿no? ¡Oh! Pobrecillo. Señor policía. Perdone. Discúlpeme. Pues nada. Termina así el turno. No voy a activar el modo... El modo Sharingan. También invoca a estas criaturas como... Como nuestro Bowser. Bueno, creo que en el primer juego... También lo hacía, ¿no? Vale, a ver. Desde aquí... Tampoco tenemos un tiro... Lo que viene siendo limpio, limpio. Así que... Un poquito ñe. Un poquito ñe. A ver... Intento ir por aquí. Me manda ahí. Tendría que bajar. No tendría mucho alcance después. Y nos estaríamos separando. Pero bueno, es... Lo que hay también. A veces hay que separarse. Vale. Deja que acabe con toda esta mierda. Porque ya me tiene... Están narices. Fuera. Todo a la mierda. Ya está. Me estaba... Molestando que eso estuviera ahí. Vale. Bowser... Mierda. Bowser no se puede mover mucho. Deja que le eche un cable. Hostia, más atrás. Bowser, cabrón. Eres un vago. Hay que hacer más ejercicio. Yo estoy improvisando. Yo estoy mirando cómo adaptarme un poco también al medio. Porque esto... Esto está un poquito raro. Con suerte... No, ni suerte ni leche. No, no le doy. Bueno, pues creamos esta cosa. O sea, estos tres enanos. Y que vayan en busca de people. Ahí está. Si reventar ahí estaría guay porque le daría al bicho ese. Y creo que prácticamente si se mueve un poquito, le revienta. Vale. Aquí este personaje de momento... No sé si usar una bala para reventar. Me gustaría ir con Bowser. Pero no sé si alcanzaría después a disparar ahí. Puedo intentarlo. No creo que llegue hasta donde está él con un gorrocóptero. Está... Vale, mierda. No llego. Vale. Pues cambio de planes, campeones. Nos vamos para aquí. Para este lado. Vale, yo quiero dispararle a eso. O se lo dejamos también. Es que tenemos que cargarnos a eso, cumpas, sí o sí. Porque si no, nos van a dar por culo ahora. Quería atacarle a Bowser, pero... Mejor... Oh, mierda. Vale, usamos botas. Porque aquí no voy a dejar al personaje. Así que me he hecho a correr un poquillo... Y... Yo que sé, llegamos hasta aquí. No, no, hasta ahí no. Hasta aquí. Que estos tíos se mueven. Espero que no lleguen. Vale. Pues nos metemos por el tubito con Mario. Guay. Estamos detrás. Incluso aquí tenemos tiro limpio. De momento no voy... A usar... Mi... Spark. Activamos el... Esto, el... Oye. El Sharingan. Y terminamos el turno. No está mal, ¿eh? Sobrevivió... Vamos. Sure, hermano. La... Polla. Anda, yo intentando... Hostia. Yo 600. Y lo mata. Y lo mata, vamos. Me lo estaba imaginando, vamos. Porque las hostias que estaba dando no eran ni medio normales. La Virgen Santísima, ¿eh? Ehm... A ver, ¿me puedo ir por aquí? Bueno, es que tengo que irme por aquí. No... No tengo muchas opciones, la verdad. A ver. Tengo que acercarme muchísimo a Mario. Muchísimo, 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 muchísimo. Y ahora mismo está... Lejos. Está bastante, bastante lejos. Pena que no llegue al tubo. Qué pena tener que usar un saltito de esto para esto. Pero tengo que intentar llegar a Mario. No en este turno, obviamente, porque está lejos. Pero... Intentar llegar, sí. No, no le doy a aquel que está ahí. Hay que ir probando, ¿verdad, gente? Poco a poco. Bueno, nos vamos a curar. Porque aquí la gente quita mucha vida. A ver qué... Tenemos enemigo ahí de arriba. Nos queda ya una buena cobertura por aquí ahora mismo, pero... Es lo que tenemos. Vale, aquel falla un misil, pero le dan los otros dos. Vale, a ver. Este personaje lo tiene un poco más jodido porque es que no llega a ningún sitio, tío. No llega a ningún sitio. Podemos darle un golpe. Vale. Cogemos el tubo. Volvemos a coger el tubo. Y ahora sí tenemos más movimiento aquí. Ah. Ah, pues no. Qué cabrones. Qué perro, mardito. Oye, ¿cómo que no me puedo cubrir aquí y darle? ¿Cómo no le puedo dar con un misil? Estás diciendo que el misil... Por favor. Es que parece una broma, pero es que no, no, eh. Aléjate, Mario, perro. El único que lo puede matar soy yo. Bowser, de verdad. No es de mentira. ¡A la verga! ¡La vida son dos días! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Cabrón! 50% de probabilidad de acertar y aciertan, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pasada, cabrón! 50% y aciertan. No han fallado ni una, cabrón. No han fallado ni una, joder. Ni una. A ver. Esto, resucitamos a Mario. Un fallo es el hecho de haber intentado ir dos por un lado y dos por otro. Eso no hay que hacerlo. Nunca. En ningún mapa. Nunca. Todos juntos. Tal porque sea de alcanzar... un objetivo, ¿no? Que entonces, pues... A tirar para adelante y listo. Pero si no, todos juntos. DVD vencerás. Pues eso es lo que ellos han hecho. DVD. Así que no... Espérate. Ponte aquí tu pitch y... Haznos el favor de... No tengo ni salto en equipo. Joder, revivo sin nada, cabrón. Saltillo en equipo más que sea, jodid. Vaya mierda, ¿no? Que no pueda atacar y todo eso. Bueno. Aún así, me parece feo igualmente. Pero cojones. Solo te da para huir. Y ya. No te da para otra cosa. Mis acelerones no son tan buenos como los tuyos, fiera. Pero es lo que hay. Te vamos a mojar un poquito. Pues ni siquiera llego a darle con el asolero. Me cago en la leche. Pues nada, dejaré aquí al personaje. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. ¡Nya! ¡Uhú! ¡Madre mía! Nuevos enemigos. Joder, como si no estuviéramos ya mal. Vienen más. Vale, a ver. Esto. Bajamos a Bowser por aquí. A ver qué podemos hacer. Porque no estamos... No estamos bien. Obviamente estamos mal. Estamos bastante mal. Vamos a intentar darle un buff al equipo. ¡Vamos! Vamos a saltar. Vamos a saltarle. Vamos a quedar por aquí. Le damos con el acelerón. No hay zonas para cubrirse. Estamos jodidamente expuestos. Pero es que... Tenemos que darle con todo lo que tenemos. Algún critiquillo me vendría bien, la verdad. No te voy a meter. No te voy a meter. No te voy. No te voy a meter. Joder. Si tuviéramos algún maldito crítico, tío. Pero ni un maldito crítico. Ni un maldito crítico, colega. Joder, es que los dejamos hechos mierda. No creo que aguantemos esto... Un turno con vida, ¿vale? Por eso hacemos esto. Por eso... Sí, porque más no puedo hacer. Por eso uso el conejito para quitarle el cooldown a la protección. Nos protegemos los tres. Y en el próximo turno se puede. Aguantamos un golpe con Bowser. Aguantamos un golpe con Mario. Es que como van a reaparecer enemigos aquí cerca, hay que tener cuidado. Y esto también es peligroso. Madre mía, están... Aguantamos otro. Aguantamos otro. El próximo ya duele. Ah, no, mira. Este fue a por este. Eso sí, dolió. ¿Ves por qué usé la protección? Si no, hubiéramos estado muertos. Otro enemigo más. Ya está, ¿no? Pero más. Joder, qué pesado, chiquillo. Hombre, venga, aguantan 10. A ver, vamos a hacerle aquí el acelerón. Y vamos a cargarnos a estos subnormales. Oh, Dios desgraciado. Venga, toma acelerón aquí. Vamos, salto. Salto aquí. Vamos a hacerle que le duela, coño. Eh. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Eso es. Sufre. Sufre. Tienes que morir, ¿eh, cabrón? Joder, venga, hombre. Algún crítico, cojones. Algún crítico. Me cago en la leche. Me celerón. Saltamos. Saltamos. Disparos normales. Joder, Mario, quítale un poquillo más, tío. 989 todavía de vida. Joder. Bueno, con esto ya lo terminamos de matar. Joder. Madre mía. Ni un crítico, cabrón. Ni un crítico. Ellos hacen crítico. Yo no. Mi probabilidad es del 90%. Da igual, no me lo hago. No importa. Llegamos al nivel 28. No está nada mal. Primer cañón liberado. Nuestra vía al segundo charco de Ascoridad. Si también lo eliminamos, tendremos el camino despejado hasta el Cañón Grande y el Planetarium del Cometa. Bueno, veas. A ver, deja que cure a todos los personajes. Porque lo vamos a necesitar, obviamente. Y vamos a intentar invertir ese puntillo de habilidad que a lo mejor me va a venir bien en algo. Ella no. Bowser. ¿En qué quería invertirlo con Bowser? En esto. Vale. Bowser ya tiene esas cositas. Y este personaje creo que era en este. Vale. Más daño. Aquí. Puede que en esto el alcance. Sí, esto. Este también está bien. Así que lo pongo ahí. Aquí no. Y este. Vale. Este quería invertirlo en esto. En acelerón con Astile. Cada vez que haga un acelerón, pues el enemigo no va a poder moverse ni nada por el estilo. Después intentaré gastar en el daño del acelerón de este personaje que puede llegar a tener un daño increíble en el acelerón. Vale. En este personaje con dos puntitos tenía yo que invertirlo en... ¿Qué? En el alcance del arma, en el daño del cohete. Vamos a aumentar el alcance. Venga. Y los Sparks. Vamos a mejorar... Buah. Pues no sé. Vamos a mejorar el congelante este. Y ya está. No tengo más puntos. Me da para uno y listo. Bueno, pues... Allá... Allá vamos. Un secreto oscuro. Espero que no sea muy oscuro, sea secreto. Un secreto. OK. Vale. Edge de Ascoridad. Muy bien. Pursa no tiene ni idea de lo que estoy hecha, pero se lo voy a demostrar. Nada puede impedir a Edge liderar el ataque. Necesitaremos a Tres para cubrirle las espaldas y quizá las nuestras también. Muy bien, cambiamos el equipo y vamos a sustituir a Bowser por Rabbid Stella. Hay que aprovechar su invisibilidad, su hastío. Vale, deja que mire un poco el mapa. A ver, nos metemos por los tubitos estos. Están muy lejos los otros. Muy, pero que muy lejos. Tenemos que intentar llegar de alguna manera, pero... Todos por el mismo lado, eh. Esta vez... Te lo digo ya. Todos por el mismo lado. ¡Nos vamos! Vale, aquí posicionamos al primer personaje y vamos a ir poco a poco llevándolos a todos. Seguramente usé la protección porque no sabemos qué va a ocurrir. Podría haber comprado también objetos porque creo que me quedé sin botas. Sí, creo que... Sí, sin botas solo. Usé muchas botas. Vale, yo creo que desde el primer momento puede haber problemas. Así que... Vamos con esto. Y listo. Vale, voy a intentar llegar al saltador. ¿Cuánta vida tiene? ¡22.000 puntos de vida! ¡Me cago en la leche! ¡22.000 puntos de vida, hermano! ¡Coño! ¡22.000 puntos de vida! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! Me acabo de quedar. ¡Que no lo había visto! La polla con cebolla, amigo. Bueno, vamos a intentar... También atacar un poco por aquí para no centrarnos solo en... Aquí. El bicho se va a ir porque estoy muy cerca de él, ¿no? El lobo. Pues aprovechamos y le damos caña, hombre. Vale. Vale, creo que desde aquí puedo darle. Vale, usamos el congela-congela. Bueno, antes de usar el congela-congela, ¿vale? Lo suyo sería... Meterte por aquí. Darle un golpe a este. Regresar. Te pones aquí y usas ahora... Todo lo que quieras usar. ¡Gambaru! ¡Vamos, críticos! Bueno, congelado está. Moverse no puede. Algo es algo. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Me gusta. Un buen objetivo. Vamos por aquí. Creo que puedo atacar a Estela, ¿no? Sí, está justo a tiro. Vale, está a tiro. Puedo darle caña y puedo hacerle daño con esto. O incluso si me apuras teniendo en cuenta que la debilidad de este es el rafaga. Puedo darle a este. Vale, muy bien. Le hago hastío. Este de aquí, que se quede ahí paralizado, que no haga nada. Quieto, parado. Policía. Activamos el rafaga. Y le damos caña al que tiene debilidades. Mira. Matarlo... Bueno, depende si hay críticos. Muy bien. Tiene un 80% de probabilidad de crítico. Es que, como para no hacerlo... Me jodería que fallara, la verdad. Vale. No podemos usar botas porque no tengo botas. Hubiera sido un buen momento para usar las jodidas botas. Para aprovechar y andar. Una pena que no las comprara. Pero es lo que hay. Intentaré acordarme después. No recibimos daño. Vale. ¿Qué dices, cabrón? Yo no tengo tanto alcance, jodido. Es que mira, mira tú, que yo desde aquí... Vale, desde aquí sí le puedo dar. Lo tengo aumentado al máximo, eh. Vale, si me acerco... Pues ya veis que... Bueno, se cabrea. Se cabrea y hace el ataque especial. Lo cual es una putada porque veo que el área que abarca... El 100%... Abarca también... No puedo acercarme ahí de ninguna manera. No puedo aplicarle el hastío desde aquí porque está muy... Efectivamente... Quería meterme por un tubo y nada más desde el tubo hacérselo. Pero no es posible. No es posiburu. Vale, vamos a matar a este. Así que ya le voy a empezar dándole caña. Desde aquí no le puedo dar al... Está lejos. Con este personaje no puedo darle. Eh... A ver, tu punto débil era... El lodo. Bueno... Pues nada, te podemos hacer un ataque normal. Y ya está. Bueno, si me apuras... Vale, para... Aprovechar un poquito más... El turno. Si me apuras, pues te lanzo ahí una bomba. Je, je. Y ahora, pues te puedo atacar. Está casi muerto, pero no muerto. Qué putada. Cómo... Cómo me jode que se queden ahí. Ahí a nada. A nada de vida. Vale, no podemos bajar. Así que nos metemos por aquí. Vamos a traer a Edge también. Vale. Y usamos... El escudito. Por si las moscas. Para todo el equipo. Porque... No lo tenemos, efectivamente. Vale, le hacemos un acelerón básico. Lo matamos. Yo creo que desde aquí ataco al bicho feo. Y aquí... Pues lo rematamos y ya está. Largo. Aquí le puedo... 0%. Bueno, lo ataco desde aquí. Le puedo... No, no le puedo hacer nada. Le hago un ataque normal. Le hago un ataque normal. Y ya está. Bien. Vale. También que ataque ella. Pero primero... Ataque yo. Si llega lejos. Pero... Como digo... La última vez que manejé a Edge... No llegaba tan lejos. Pero era porque no lo tenía al máximo. Ahora sí está al máximo. ¿Vendrá el personaje? ¿Se acercará lo suficiente? No creo. No creo. Atacamos con... Con este y listo. Bueno... Va... Va en camino la cosa. Pues una mierda. Así que vino. Se mueve mucho, eh. Después de salir del tubo. Se mueve mucho. Tiene una gran movilidad. La cual yo... Yo no la tengo. Yo no tengo tanta movilidad... Al salir del tubo. Pero bueno, no pasa nada. El... O ella más bien es un... Joder. Quería llegar hasta ahí y no llego. Qué caca. Pues nada. Salto en equipo. A ver... ¿Tú qué me hiciste, cabrón? ¿Tú qué me hiciste? Eh, hijo de fruta. Te voy a sacar del mapa. ¿Me estás huyendo? Lo saco del mapa. Venga. Vamos a potenciar la salpicadura. Buenas mapas. Buenas mapas. Eh, 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 eh. Buenas mapas. Y como al salir del mapa le quitan 500 puntos de vida. 550, pues oye. Le estamos haciendo un montón de daño. 910 del golpe. O 1000, si es crítico. Y aparte todas las veces que... Que lo he hecho. Y lo saqué. Cuatro veces. Así que solo por sacarlo del mapa... Perdió 2000 puntos de vida. Solo por eso. Vale. De aquí no puedo golpearle porque está... La pinche piedra de mierda ahí. Mardita piedra. Escroza. Vale. Pues... Me quedo... No sé, a la defensiva usando esta habilidad. Vale. Siguiente turno. Vale. Puedo hacerle... Esto. Para que deje de moverse. Mmm... No llego... Bueno, incluso con el acelerón podría. Si me apuras con el acelerón. Pero tiene que ser el último golpe. Vale. Este personaje... Pues... Golpea y listo, ¿no? Yo creo que si... Si hago salto en acelerón y me meto por aquí... Después podría darle desde aquí. Voy a ver si puedo darle desde aquí. Sí. Vale. Pues voy a hacer eso. Voy a saltar. ¡Hasta otra! Voy a... Voy a... Quedarme aquí. Y estoy. A acelerón. Que son 470 puntos de vida. Más los 500 de sacarlo del mapa. Me vuelvo a meter por aquí. Y me quedo aquí. Ahora el ataco. Todavía no. Hago lo mismo con este. Aunque este después no podría... Vale, pero puedo... Vale. Son... A ver... 350. Más la salida del mapa. Le salió caro ponerse ahí, eh. Muy caro. Vale. Pues yo creo que ya le puedo atacar. Solo que... No va a estar tan guay como yo... Querría. Pero bueno. Vamos con el golpe. Ah, le voy a reventar el bloque. Venga, va. Venga. 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 Electricidad. En este turno se ha llevado una de hostias tremenda. No sé si... Habéis anotado cuánta huida tenía antes... De que empezáramos a darle caña. Porque... Madre mía, chaval. Madre mía. Bueno, pues... Le hago un acelerón... O le pego y hago... Esa es mi duda, ¿no? Si atacarle normal... Y después... Hago hastío... O le hago un acelerón con hastío... Y me guardo hastío por si vienen enemigos. Yo creo que sí. Voy volando aquí. Me coloco aquí. Le hago un acelerón. Se queda ahí en modo hastío. Que se joda. Y me vuelvo con mis compis. Aquí me quedo. Equipo... Yo por lo menos... Por mi parte, yo creo que... Ya. Porque no puedo atacar a nadie... Con este personaje. Están todos lejos. O están muertos. Joder. Ya me anulo. Me anulas como persona, eh. Me estás oyendo. Me caes mal. Cuidado porque estos sí que pueden... Ah, bueno. Como son a distancia... No... No quieren acercarse tanto. Vale. Es nuestro turno. No se cortan un pelo, colega. Venga, hombre. Hombre. Ya está. Hombre. No me jodas. ¿Qué coño estás diciendo, cabrón? Se les va la pinza. Se les va la... Pero la olla a lo máximo, eh. A lo máximo, máximo. Yo creo que podemos matar al personaje. Y una mierda. ¿Cómo no voy a llegar ahí? Pero si está... Colega. Está... Está ahí. Está ahí. No pasa nada. Con esta partida ya ganamos. Cabrón. Está ahí, jodido. No, si nadie va a llegar. Te lo digo yo. Nadie va a llegar. Pero con esta yo creo que ganamos, eh. Teniendo fe en mí. Potenciamos el acelerón. Y le va a quitar 647 vidas cada uno. Y le vamos a hacer 4. Va a perder muchísima vida. Ya le faltan 6000. 5.000. 5.000. 200. 4.000. 300. 3.000. 3.000. Aparte todavía me falta golpearte, por supuesto. De momento me voy a quedar por aquí. Para ayudar a los posibles camaradas que vengan. Ah, vale. No puedo... Joder, perra. No puedo atacar. Verdad, me anuló el ataque. La madre que me parió. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí que pasa. Que es una gran putada, ¿no? Aún así, tened fe en mí. Aún sin los ataques creo que podemos hacerlo. Vale. Esto era de congelar. Así que... Vale. De momento nada. 2.800. O sea, creo que todavía podemos solucionar la movida esta. Nos protegemos. Por si acaso. Hacemos el saltito. Todos aquí como colegas. Venga, coleguita, vamos. 2.500. Joder, tío. Ya hubiera estado muerto si no fuera por el bloqueo de las narices. Y... Ella sí puede atacar. Puedo incluso hacer el... Puedo incluso hacer el... Vamos a ver, vamos a ver. 1.800 puntos. Y esto le va a quitar... Joder, es que estamos ante dos posibilidades, ¿vale? Voy primero a usar esto. Primero uso esto. Yo creo que lo podemos matar, ¿eh? Lo echamos del mapa y creo que podemos, ¿eh? Me lo voy a jugar todo a esta base. Me lo voy a jugar todo a esta base. No, 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 espera, espera, espera. A este no, a este sí. Yo creo que podemos. Confiad en mí. Yo os dije que se podía. Y aunque me encontré con varias dificultades, que no... Que no me esperaba, ¿no? Que... No podía atacar. Con tres personajes. Aún así... Yo os dije que podía. Y lo demostré. Ante las adversidades... Adai... Resplandece. Es cierto que Cursa me trajo a este mundo. ¿Es mi madre? Coño, claro. No. No solo era una cazadora de spars. Era su líder. Cursa. Me dio una ventaja. Con suficiente voluntad para liderar... Y pensar. Con esa ventaja, pude ver a la auténtica Cursa. Un agujero negro de codicia que... Conduce a un pozo sin fondo de desgracia. Cazadoras. Pedrisca. Medianocta. Daphne. Traté de guiarlas hacia la luz, pero se volvieron contra mí. ¿Y así? Así que me marché e intenté salvar a los Sparks que pude antes de que vieran con ellos. Esa es la verdad. No os dije nada porque imaginé que no tendríais ningún motivo para creerme. No. No lo tenemos. Tenemos montones de motivos. Todas las veces. Que nos ayudaste a rescatar Sparks, por ejemplo. Todas las veces. Que lo diste todo con nosotros en el campo de batalla. Todas las veces. Que casi te desmayaste al ver mis descomunales vices mientras luchaba a tu lado. Todas las veces que nos has demostrado que te importan las cazadoras de Sparks. Ahora eres parte de la familia. Y eso quiere decir que a nosotros no tienes que ocultarnos nada. Gracias. A todos. Ahora vayamos a por Cursa. Pero primero a la tienda. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¡Tienda! ¡Ah, dinero! Bueno, punto de Sparks. Tienda, tienda. ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde estás? Tengo que coger un desktop para ir para atrás, ¿no? Regresamos. ¡Hello! ¿Tienes rebaja por ahí, Premo? Hombre, pero no me rebajes esto, hombre. Rebájame los caros. Bueno, vamos a comprar uno de estos. Bueno, compramos dos. No creo que lo necesite... Por si las moscas, como tenemos dinero, llevamos cantidad. Por si acaso. ¡Adiós, estafado! Pues, campeones, ahora sí que sí ha llegado el momento de enfrentarnos a Cursa. Será una gran batalla. No será corta. Llevamos una hora por aquí y hemos tenido dos batallas. Manta de ascoidad. Nave espacial. Tren de vapor. Y ahora, al fin, un cañón nos lanzará a nuestro destino final. Cursa. ¿Todo listo para despegar? He visto al vendebot por ahí. Menuda presencia de mercado, la verdad. Ojalá el próximo combate también manejemos a cuatro. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sed buenos! Momento anime. Cursa. Derrota a brazo astral de Cursa. Vale, entonces nada, acelerones. Espérate. La fuente de toda ascoidad. Cursa. Aunque está dividida en tres campos de batalla, tenemos que trabajar en equipo. Cursa está fuera de nuestro alcance, pero su brazo astral no. Centraos en eso. Bueno, y en que no os den... Probablemente tenga pensado dirigir el brazo hacia un héroe poco antes de hacer que salga despedido en su dirección. Podemos aprovechar esto. ¿Veis esos trampolines? Si un héroe salta en uno de ellos, un pincho dentado saldrá del suelo. Eso sí, como el héroe que vaya a saltar en el trampolín esté cerca del brazo, acabará estrangulado. No me queda muy claro. Hasta que no lo veamos, pues no sabremos, ¿no? Esto, vamos a curar al equipo. Y bueno, comenzamos. Vale, oye, nos está señalando que vaya por... A por esta muchacha, ¿no? Entonces... Yo tengo que pulsar aquí, tengo que saltar ahí. No, me tengo que poner aquí, chico. Como que es que no... Yo no entiendo, yo no entiendo bien esto. No tengo ni puta idea. Que saltamos. Ah, vale, vale, vale. A ver. Vale, me sigue. Sale un pincho. Mira tú, ¿para qué cojones quiero yo el pincho ese? Coges el pincho, te pinchas. Intenta cogerme y se acaba pinchando. Al estar ya el pincho ahí activo. ¿A eso es a lo que se refieren? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos. ¡Ey! Está bugeado esto. No me deja saltar... La cinemática esa. Vale. 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 Voy a alejar a Peach porque si no me va a agarrar. Acercamos esto. A ver... ¿Cómo derrotamos? Que se vaya pinchando. ¿Esa es la única forma de derrotar al enemigo? Ah, joder, no me dio tiempo de... De saltarle encima. Estuvimos... Ahí, ahí, a casi nada. No sé si atacar, bufear... Activar el modo campers... Activamos esto porque le duele... Y los mata incluso. Vale. Muertos estos. ¡Ningún crítico! ¡Joder! ¡Joder! ¡Llegueme algo! Vale, a ver. No puedo hacer ningún acelerón. Sí, sí que puedo. Mira, a este... A este sí que le llego. Coge a tu compañero en el aire, hombre. No puedo atacar desde aquí porque están obviamente cubiertos y aparte están lejos. Y desde aquí podría llegar a ser un acelerón. Ahí me sale en blanco. ¡Me sale en blanco! ¡Me sale el culo en blanco! ¡Me sale el culo en blanco! Vale, yo creo que... A ver si Mario me puede echar un cable... Ah, claro. Mario ya atacó. Me quedo por aquí. Mato a este. Y ataco a este. Su debilidad no era el viento, ¿no? No me acuerdo cuál era. Era la quemadura fuerte contra la congelación. Bueno, le damos con el... Con el viento este y... Y lo mandamos para su casa. Los llamos del mapa yo creo que se muere. Largo. ¿Muerto? Todo esto es en base a que la mano esta se va a llevar un golpe. Al coger el pincho, ¿no? Por lo menos eso es lo que entiendo yo. Ahí. Se ha golpeado y le ha dolido. Entonces... Ya lo entendimos bien. Siguiente equipo. Vale. Siguiente equipo. Apuntan aquí. Vale. Tenemos que alejar... A este personaje. Vale. Para que, por ejemplo... Él. Deja que mire el campo. Vale. Para que él... Salte. Active el pincho. Vale. Venid aquí todos, cabrones. Que sois unos cobardes pecadores de la pradera. Venid. Os voy a cantar una canción. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Que está muy cara. Golpe. Golpe. Y... Para adelante como los de Alicante, mi gente. Bueno, ahora... Ahora hacemos... No, no. Hacemos ya. No vamos a matar al grande. Nos va incluso a contraatacar. Pero es lo que tenemos. Tres mil y pico de vida, cabrón. Que dices, jodí. Bueno, ya el pincho está activado. Así que... Yo desde aquí puedo atacar. Su debilidad. ¿Qué era? Me imagino que el agua, ¿no? La salpicadura. La quemadura. No. Esto es con el acelerón. No puedo... Si salto, me coge. Así que no puedo saltar. Por tanto, ataco desde aquí. Ah, mira. Puedo atacar a la mano. Pero no se va, ¿no? No se queda. Hostia, mierdas. Verdad, se me había olvidado que se acercaba. Si me había olvidado, eh. Te lo juro. Con esta habilidad conseguimos que se aleje el tío, ¿no? Y esta. Y esta. De becón crea una onda que se extiende en toda la dirección e inflige, tal, tal, tal. Y aleja a los enemigos con un rebote. Bueno. Ah, mira. El del DLC, qué grande. Qué guay. Vale, sobrevive. Pero por poco tiempo, porque lo vamos a matar, obviamente. A la mano incluso también se le puede atacar, eh. Es que no pensaba que se le pudiera atacar. Hostia, espérate. Hostia, 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 hostia. Espérate, me voy a acercar un poco más a... Mierda, 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 mierda. Me voy a quedar aquí porque a lo mejor... A lo mejor la liábamos. Me quedo justamente al lado de eso. Y matamos... Bueno, espérate. Le puedo dar con el acelerón, ¿no? Y a lo mejor lo mato. Joder, tío, pero... ¿Cuánta vida tienes? ¿Qué hago en la leche? ¿Con cuánto se queda, tío? ¿Con cuánto se queda? ¿Cuántos puntos de vida tiene? ¿Cuántos puntos...? ¿22? Estoy diciendo que 22 puntos, cabrón. Voy a tener que gastar un hostión bueno. Pero es que tengo que matarlo porque si no... Se pone a atacar a mis aliados. Cabrón, 22 puntos, joder. Vaya falta de respeto. Vale, ahora va por el otro grupo. Va por Edge. Vale. Bueno, pues tenemos en cuenta que no podemos saltar con Edge. Lo cual es una gran putada porque quería acercarme a los enemigos para hacer saltos y demás. O sea, acelerones, quiero decir. Pero no podemos. No... Podemos. Que... F... F de la grande, Julio. Vale. Puede que con un salto... Él es el único que llega, así que... Él es el que tiene que saltar. Se llevan ahí el golpe. Yo creo que... Sabiendo esto de... Que se le puede atacar al brazo... Yo creo que deberíamos centrarnos más en el brazo. Debemos tener cuidado pero debemos centrarnos en el brazo. Lo cual, pues, ya es un poco tarde. Intentaré en el próximo turno a lo mejor ponerme con eso. Ya está, ya estáis calmados. Vale. Pues nada, me cubro aquí y... Reviento a este. Vale. Acércate tú ya un poquito porque ya te puedes quedar por aquí. Completamente a la camperusa. Usamos escudito. No sé si este puede atacar desde aquí o está muy... Ah, mira. Podría matar a ese. Podría matar a ese... Sería un... Golpe menos que nos llevaríamos, ¿no? Porque me va a atacar. Obviamente le va a dar a Bowser. Así que mejor lo mato. Qué fácil. Uno menos. Y... Este personaje... Se va a librar, obviamente, de que le ataquen. Y... Podría intentar medio matar a este... Puede que Bowser se escape ahí, ¿no? Vamos a por este. Y ya. La verdad es que... Es... Interesante esto. Poca vida pierde, la verdad. Poca vida pierde. Joder. Sí que es difícil esta batalla, ¿eh? ¿Cuántos puntos de vida le queda? 9500, cabrón. Aquí todavía no hay ningún enemigo. Así que nos podemos entrar en... ¿Dónde hay que saltar? Allí. Vale. Yo creo que puedo saltar sin que me moleste, ¿no? Está lejos. De todas formas, por precaución, lo alejo otro poquito más. Saltamos aquí. Ya tenemos el pincho. Mario se tiene que poner ahí. Nosotros no. Nosotros nos quedamos por aquí. Estamos bien. Y podemos atacar. Aquí nos vamos a quedar. Vale, Mario. Tú te vienes por aquí. Podía haber activado el superdaño. Me cago en la leche. Tenía que haber activado esto antes de... Pero no... Como no estoy acostumbrado a usar a Mario, no... No me acuerdo del buff. Me acuerdo de defender, pero no del buff. Dios, cómo no voy a llegar aquí, cabrón. Yo pues espero que al pegar el piñazo le dé ahí. Estamos a nada. Una vez más, por... Si no, no... Mira. Yo creo que está a una distancia óptima como para que se lleve un golpe, ¿no? Espero que sí. Estaría feo que no, la verdad. Eh... La verdad... No sé si haría más daño. Me imagino que sí, yo, ¿no? O sea... Tiene... El brazo tiene... No, no tiene nada. Entonces... Me puedo poner eléctrico... Y provocar más daño, ¿no? Sí. Y ahora, pues... Cruzar los dedos. Para que... Se lleve el golpe, ¿no? Está ahí... Súper cerca. Encima, guau, guau, guau. Bien, vale. Se hirió. Ahora va la otra mano que tiene... Un montón de vida. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí de momento no hay enemigos. Pero van a respawnear, obviamente. Tiene 7700 puntos de vida. Vamos a alejar a Luigi de la zona esta. Vamos a acercar... A este... Personaje. No llega. Me está diciendo que no llega. Vale. No pasa nada. Recordemos que no podemos saltar cerca... De la mano. Porque si no, la mano coge cualquier cosa que esté en el aire. Coge cualquier cosa. A ver, creo que aquí... Sí, ¿no? Vale, aquí. Él puede saltar. Bueno, un poquito más atrás. Joder, no te cubras, cabrón. Que si no, no llego. Hacemos... ¡Joder! No te cubras, tío. Estoy quieto. Quédate ahí. Salto en equipo. Vale, aquí ya podríamos saltar perfectamente sin ningún problema. Vale. Vale. Entonces... No sé por dónde viene el enemigo. Vale. Está por ahí el... La cosa esta, ¿no? La movida rara. Creo que pudo darle sin que me dé, ¿no? Está... Está Luigi lejos. Está lejillos. Activamos el pincho. Ahí que va. Ahí que va. Y... Yo qué sé. Me quedo por aquí. Nos quedamos todos aquí, juntitos. Aquí bien cubiertitos, ¿verdad? Aquí, para que le podáis... Le podáis dar a la mano tranquilamente. Vamos a darle con daño... Calórico. Te veo. Ahí está. 1180. Bien. Ahora... Este personaje puede hacer... Que caiga Zeus. La ira de Zeus. ¿Nos hemos quedado sin coberturas? Sí. Nos hemos quedado sin coberturas. Bueno, todavía me puedo mover, eh. Yo tengo mi cobertura. Le pegamos unos buenos puñetazos. Bien. Bien. Y por último... Luigi. Que... Bueno, Luigi poco puede hacer. Porque está muy cerca. Activamos el camperuso para cuando vengan los enemigos. Y no se puede omitir la cinemática. No sé si esto es un fallo del juego. O es que es así. La verdad, no tengo ni idea. A ver, ¿quién es el primero en llevarse un flechazo en la cara? Uff. Joder, tenía que ser el que putada. Jejeje. Bueno, más que sea, son 2100 puntos de vida. Vale, está herido de nuevo. A ver, la siguiente mano. Que también le falta vida, ¿no? 6000, podría ser, aproximadamente. O... 3000. 3219. La verdad es que no sé si termina mi turno al quitarle toda la vida. Porque yo creo que... Con los... Iba a decir Pokémon. Con los personajes que tenemos. Yo creo que... Se puede. Joder, está súper cerca esto de... A lo mejor me coge, tío. La verdad, no sé si me va a coger o no. Está todo muy justito. Pero... Le voy a hacer un acelerón a este, que no me lo puede devolver. Voy a activar el ataque acuático y voy a intentar reventarlo. Vamos a ver si quitándole toda la vida pasa el turno. 885... Menos mal. Estaba acojonado, cabrón. Yo le voy a dar con todo. Vale, yo creo que... El espadazo de Edge... Lo termina de rematar. Vale, pero por si acaso... Nos quedamos aquí. Vale. Lo... Lo matamos y no termina. Cuidado, no termina. Falta el otro brazo. Vale. No creo que nadie se acerque, pero bueno... Por si acaso... El ultra instinto. Y terminamos turno. Los medios defendemos. Respaunean los enemigos. ¿Alguno más? Joder. Y por último... Eh... Probablemente el que esté peor ubicado de todos, ¿no? 900... A ver, yo creo que le podemos quitar eso con estos golpes. Terminaría la batalla. Ese es el objetivo. Derrotar los brazos. No hemos ganado, ¿vale? No creo que hayamos ganado. Seguramente hay otro combate más. Típico de los Dark Souls. Crees que ha ganado, pero no. Que ya hemos visto durante la aventura varias veces... Esto mismo, ¿no? Que no es... No por derrotar al enemigo, ganas. Después evoluciona. Cambia el mapa. Es más fuerte. Bueno, más fuerte no, pero sí vuelve a tener toda la vida. El poder que genera es casi incalculable. Seguro que se alimenta de los Sparks que ha capturado Cursa. Los está explotando. Todavía podemos salvarlos. Golpead la estrella para liberarlos. Sin su poder, Cursa se debilitará. Vale. Golpear la estrella. Me imagino que se irá moviendo a medida que le vayamos golpeando, ¿no? Nos curamos. Una pena no poder acceder a la tienda desde aquí, ¿verdad? Que bueno, tenemos objetos, ¿no? Pero... Nunca está de más, yo qué sé. Venga, a ver. Más que sea ya no tenemos a la mano señaladora. Voy a asegurarme de una cosa y es que... Ahí está. Vale. Lo primero que vamos a hacer es bufearnos. Vamos. Lo segundo que vamos a hacer es protegernos. Y ahora... Avanzamos. Nos colocamos por aquí. Peach no llega tan lejos, pero bueno, vamos moviendo a los personajes a ver hasta dónde pueden ellos llegar. Y según eso, pues vamos tomando decisiones. Por ejemplo, Mario es el que más lejos llega. Y es el único que se puede cubrir. Pero... Nosotros necesitamos que Mario se... Se mueva. Y también... Necesitamos que se mueva... Nuestro pequeño saltamonte. Lo voy a poner aquí. Y vamos a ver si... Con suerte... Plantamos aquí en el medio con un par de cascarones. Puedo darles a todos, es lo que yo quería. Acelerón para ti. Le quito una barbaridad de vida. Ataco... Aquí a Estela. Le quitamos un montón de vida. Y usamos... Esto... Bueno, de momento no lo uso. Lo dejo para el final. Joder, es que quiero... Avanzar con Mario para poder... Saltarle a la gente encima. El problema es que... Si o si... Se tiene que quedar un personaje atrás. Bueno, a no ser que... Salte... Salte... Y me regreso. Que entonces... Si que puede Peach saltar... Y avanzar ella. Golpeamos. Bueno, espérate. A ver... No hay probabilidad de darle... A ver... Desde aquí a... No. No hay ninguna posibilidad de darle a varios. Es lo que yo quiero, ¿no? Venga, aquí... Entre más cerca le demos, mejor. Porque le quitamos más vida. Así que le doy aquí... Y listo. A este no le voy a dar. Vale... Bueno, yo creo que para... Para un primer turno... Bastante productivo, ¿no? Y por último... Usamos aquí la técnica secreta... Que es el hastío... Para que ningún... Ningún enemigo... Me haga absolutamente nada. Yo que sé, que estén quietos parados. No hubiéramos podido ahorrar el escudo de... De Peach, la verdad. Pero claro, no... No sabía cómo iba a ir la cosa. Bueno... Nos libramos de ese golpe. Más que sea... Poquito, pero bueno. Le quitamos unos 6000 puntos de vida, creo. Aproximadamente, ¿no? Muy aproximado todo. Vale, a ver... Los enemigos que tenemos por delante están aquí. Vale, entonces... Empezamos a avanzar un poquito... Empezamos a avanzar... Dejamos los personajes... Vale, aquí este hombre tiene que saltar... Sí o sí con él. Lo dejamos por aquí. Agachaos. Le metemos debilidad... A este personaje... Y... Me voy a esperar. Me voy a quedar quieto. Aquí. Voy a saltar con Luigi. Luigi no queremos que avance. Queremos que se quede atrás. Ya. Ya. Qué poco avanzó, tío. Pero bueno... A ver... Deja que aparte a este personaje... Y que este se ponga por aquí. Creo que alcanzó a todos, ¿no? Sí. Allá le gusta la gasolina... ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! Yipi kayay, cabrón. Chuchu. Chuchu, motherfucker. Soy yo. Am... Como os dije una vez... Esta combinación es increíble. Si consigues potenciarla o algo un poco... Cuadrarla mejor de lo que... Ya la estoy cuadrando yo, pues... Te puedes hacer aquí... Una buena aliada, ¿eh? Una buena, buena, buena aliada al enemigo. Solo queda este con vida. Solo queda uno con vida... Y la putada es que me va a dar... Sí o sí. O sea, le da a los dos. No puedo apartarme más. Activamos... Fuego. El tío, obviamente, es de hielo, así que... Va a ser débil al fuego. Le voy a atacar a Cursa y creo que a él también le da, ¿no? No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate, hermano, hermano, hermano. No me jodas. ¿Cómo que no llego a Cursa? Que no llego a darle a Cursa, tío, pero... Tú estás viendo el símbolo rojo. Ese que jodido. Bueno, es lo que hay. Lo que hay. Matamos al enemigo y... Y listo. Lo importante es eso. Yo creo que desde aquí le puedo quitar... Ah, bueno, es que desde aquí ni le doy. Estoy tan lejos que no le doy. Aquí sí. Guau. Fijaos. Esto te va a doler, hermana. Solo has recibido un ataque, pero oye, menudo ataque. Y nada, a esperar a que ella nos ataque. No podemos hacer otra cosa. Vamos. Vale, siguiente. Vamos a ver si podemos aprovechar los acelerones de Edge. Vamos a ver por qué. Parece que están un poquillo lejos. Un poquillo bastante lejos. Un poquillo bastante bastante. Incluso Edge también está lejos. Así que... Ni siquiera llego. Que no puedo ni golpear a nadie. No creo que llegue a golpear a nadie con un acelerón. Fíjate tú. Pues nada, dejamos a Bowser aquí. Que Edge avance todo lo que pueda. Pero primero escudito a todo el equipo. Porque ahora sí que vamos a recibir daño. Esto no es el... El primer combate. O sea, la primera ronda con Mario. Que nos salió súper bien. Con el hastío y demás. Fíjate que nos quedamos cerca de golpearlo. Bastante cerca. No consigo llegar hasta... Bueno, golpeamos. Me imagino que el cerdo se va a acercar. Va a venir, pero no. Hasta aquí no llega. Está muy lejos. Así que... Nos toca seguir avanzando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé. Yo creo que este personaje puede golpear desde... No. Desde aquí no llega. Pero no le da a nadie. Qué barbaridad, ¿no? Pues si no puedo darle a nadie... A ver, desde aquí puedo darle a Estela. No pudo darle. Vale. Pues estamos hablando de... 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 Por muy poco, ¿eh? Muy, muy poco. Debilidad, quemadura. Debilidad, congelación. No tenemos ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, no pasa nada. Podemos... Pegarle un buen golpe acuático. Pues me da que en este turno... No se va a llevar ningún golpe Estela, ¿eh? Lo sacamos del mapa. Uy... Oye, que con un misil debería mandarlo más lejos. Bueno, este personaje no llega a golpear a nadie. Tanto lejos. Así que lo dejo por aquí. Venga, vamos a ver, vamos a ver. No vamos mal. Obviamente le hemos quitado... Bastante vida a Estela. Y está interesante este combate... Manejando a los nueve personajes y rotando. Está interesante. A mí me gusta. Ahora nos podemos entrar al 100% en ella. Porque los otros personajes están de tranquis. Pero también podemos aprovechar que están de tranquis para... Esto... Hacerles acelerones. Ejemplo, este lo podemos matar. Después, qué sé yo, a este que está aquí delante... Le podemos saltar encima. Dos veces. Y yo qué sé, dejarlo ahí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ese lo podemos dejar quieto ahí. Podemos... Atacar a Estela. Me gustaría hacerle algo más a Estela, la verdad. No sé, sacar una bomba o algo. Pero... Se la puedo lanzar, ¿no? Digo yo, que algo la haré. Una mierda, no hago nada. Bueno, pues nada, es lo que hay. Tenía fe. Pero nada. Atacamos a Estela. Espérate, desde aquí también la puedo atacar, ¿no? Vale, con este personaje podemos golpear a aquel. Y... A ver, puedo darle... Vale, muy bien. Podemos hacerle... Golpecito. Y... Provocarle a Astío de nuevo. Porque me aceleró un Provocas, tío. Muy chido. Vale, activamos... Esto... Para provocar más daño. Atacamos. Muy bien. Le quedan 4300 puntos de vida, ¿eh? Le podemos dar, ¿no? De más cerca. Me la voy a jugar, hermano. Me voy a quedar aquí delante de ella porque le quiero dar con todo. Fíjate, 409. A ver si... 409, vale. Me quedo aquí, entonces. Es lo que tiene tener mejorada... La... O sea, esa ventajita de Peach. No le quito mucho, pero bueno, no pasa nada. Le hemos quitado bastante vida. Y estos personajes no creo que los vayamos a ver de nuevo. Estos que tienen Astío. No... O sea, no creo que volvamos a manejar a Mario. Yo creo que... Ya con estos tres, ya... Yo creo que ganamos, ¿no? O sea, esto ya está ganado. Golpe tremendo que hacemos aquí con... Con Luigi. Y rematamos aquí, ¿no? Con... Echalo todo, mi niña. Eso es. Echalo todo. La ley de cuentos Sparks. Hemos ganado, ¿no? O sea, ya está soltando todo su poder. Dos grandes combates. Dos grandes combates. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Like al vídeo. Je, je. Estela Chuan. Oh, Nechan. Oh, Nechan. Eh. No, 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 no. Rasengan Shuriken. No. Wingardium Leviosa. Hola, listo. Pero es Leviosa, no Leviosa, ¿eh? No te equivoques. Oh, mierda. Bueno, pues... Vamos a manejar a Estela también. Cursa. Es un bonus battle especial. No hay suelo. No hay suelo. Lo hemos logrado. Al fin está libre de la influencia de Cursa. Una vez más, hemos conseguido incordiar a Cursa. Siento su odio con más intensidad que nunca antes. Creo que tengo miedo, Pipo. Y no solo por mí. Por todos nosotros. Nosotros también tenemos miedo, Eugenia. Es un sentimiento perfectamente natural. Intenta concentrarte en la misión. Ahí está el suelo. Por supuesto. ¿Veis esas proyecciones? Fijaos bien en ellas. Sí. Tenemos que hacer algo para hacer un superataque en equipo. Vale, aprovechar la energía acumulada de nuestras armas. O sea, tenemos que atacar a eso para sumar. La varita lo suficiente. Tal vez nos ayude a desactivar las defensas de Cursa y atacar directamente. Vale. Vale, si me lo permiten, yo voy a cambiar el equipo. Creo que una forma de que esté más equilibrado es... Si me permiten, claro. No estoy seguro de si me lo van a permitir. No, bloqueados. Vale, no. Pues nada. Quería poner a uno de estos dos personajes defensivos. O sea, que tienen habilidades defensivas. Pues con Luigi. Con ese equipo, porque no tienen ningún... Iba a decir Pokémon de nuevo. Ningún personaje defensivo. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Desde aquí podemos atacar? ¿Así en plan por curiosidad? Sí, se puede atacar. Uh, chaval. ¿Cuánto hay que darle para que se cargue eso, Julio? Me acaba de acojonar un poquito, eh. Vale, eh. Venga, vamos a darle con esto. Vale. Están muy abiertos. Mierda. No me vale la técnica del hastío de nuevo. Pues nada, como no me vale esa técnica, usamos... Defensa. Y avanzamos. Aprovechamos. Aprovechamos que tenemos el salto... Especial. Especial. Me estoy arriesgando. Mucho. Pero es que... Ya sabéis. Es la única forma de ganar. Arriesgar. Ahora mismo podemos aguantar tres golpes. Entonces... Intentamos... Intentamos tener esa ventaja, ¿no? Intentemos mantener esa ventaja. No le doy desde aquí. No le doy desde aquí. Estamos hablando de una distancia tan... Tan... Pero tan ínfima. Vale. Me voy a quedar aquí. Voy a atacar primero con este personaje. Creo que llega. Me quedo expuesto a ver si... Desde aquí creo que también le daría, ¿no? No, estoy seguro. No estoy seguro. Pero bueno, yo... Ataco. Se mueve, me imagino, ¿no? Vale. Mierda. Se queda más lejos de lo que yo me esperaba. Mierda. Mierda, 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 mierda. No sabía que fuera a ir por ese maldito lado, tío. Quería darle con el acelerón. Para que no nos ataque... A este hombre y a mí. El poder del amor, ¿eh? 51%. Tenemos la mitad. O sea, con suerte en el próximo turno, como mínimo, llenamos la del equipo de Mario. La verdad es que me gustaría primero llenar una y después la otra, pero obviamente no podemos hacer eso. Vale, aquí hay que mirar con calma los enemigos que tenemos. Vale, joder, ¿por qué tienen que poner a Rabbid Mario tan lejos? Si es precisamente el que queremos que dé el salto, que haga esta super técnica que tenemos con él. Que nos encanta. Bueno, a mí me encanta. Vale, a ver. Los pilla a todos. Me quedo expuesto, pero pillo a todos estos. Si me quedo por aquí... Vale, me voy a poner aquí. Lo voy a llamar aquí. Gente. Dentro música. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, hermano, sí que le gusta la gasolina a la gente, ¿eh? Me voy a preocupar. Doble acelerón. Doble acelerón. Vale, vamos a pegarles. Porque os habéis portado muy, pero que muy mal. Los dejamos... O sea, matamos a dos. O sea, dos KO y los otros dos casi muertos. Vale. Yo creo que desde aquí con Luigi podemos tranquilamente golpear. Oh, mierda. No llegas, Luigi. No... Mames. Ahora sí llegas. Vale, pues... Le pegamos pepinazo. Y ojo, que se suma al tanto porciento que ya estaba, ¿eh? Yo pensaba que no. Vale. Cursa tiene seis mil puntos de vida. Que, por cierto, si os fijáis en el icono de Cursa, el emoticono que tiene... O sea, su emoticono, ¿no? Al lado de derrota a Cursa, se parece un montón a Hollow Knight. Personaje del Hollow Knight. Bueno, un personaje del Hollow Knight. Vale, a ver, avanzamos. Salto de equipo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, yo creo que llegamos bastante bien. Lo suficiente como para golpear a todos, ¿no? Estás diciendo que no puedo golpear. Espérate, espérate tú. Espérate tú, que tenemos que golpear a todos. Ah, buen día, es que golpeamos a todos. ¿Cómo que no rebota de aquí a allí? Vale, a ver. A estos no le voy a quitar mucha vida. Después me van a dar una hostia. Así que quizás deba aprovechar su debilidad. Como es el fuego. Y... bueno, pues... Los intentamos matar. La verdad es que pensé... Pensé... Que podía golpear a todos. Vale, me quedo aquí mismo porque... Ellos van a huir. No sé a dónde van a huir. Si es que mueren, ¿vale? No sé a dónde van a huir. Espérate. Estuvo potente el peo, ¿eh? Y... No activo nada aquí, ¿no? Porque si... El Sharingan no me vale porque no se mueven. Así que terminamos turno. Bueno, entonces sí que vamos a manejar a Mario y compañía. No es como yo pensaba esto. Encima me empuja el cabrón, ¿eh? Qué cachondo el tío. Vale... Ok, son estos los enemigos que tenemos. Vamos... Vale... Lo primero es darle defensa al equipo. Darle defensa al equipo. Intentar... Avanzar en la medida de lo posible porque estamos súper lejos. Estamos muy, muy lejos. ¿Por qué nos ponen tan lejos, coño? Vale, con esto... No sé a dónde, narices, voy a llegar. Pero bueno, le voy a dar para adelante y... Me voy a quedar por aquí. Este tío que tenía de debilidad. La ráfaga. Por aquí había uno que tenía la electricidad. Creo que esos pescados tenían la electricidad. Y este de aquí... Lodo. Vale, pues... Entonces... Uso el agua. Y lo echo del mapa. Bueno, creo que puedo echarlo del mapa. Confío. La putada es que... Después respawnea... Y está lejos de mí. A ver, no. Vale, está bien. Por suerte... Ya sabéis que tengo esta habilidad. De aumentar la distancia. Y aparte también hacemos cada vez más daño. Cada vez que golpeamos. Y mira, al final... Lo podemos matar. Y mira todo lo que podemos movernos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Desde aquí creo que no puedo darle con la espada, ¿no? No. Pero desde aquí sí. Vamos allá. Cien por cien. Vamos. Vamos. Se cubrió por mala suerte, me imagino, ¿no? O sea, es... Me imagino que el primer golpe siempre se va a cubrir. Que ha sido simple casualidad. Lo que acabamos de ver. A ver... Bowser... Te puedo... Me puedes intentar... Ayudar... O sea, puedo intentar ayudar a Bowser a saltar, ¿no? Por aquí no quepo. Estoy muy gordo. Y por aquí no... No puedo pasar. Me cago en ti. Voy a tener que dar toda la vuelta. ¡Vamos para allá, mi gente! Nos activó la bomba, tío. Qué putada. Justo cuando estaba cayendo se quitó. Me cago en la leche. Vale, a ver... Este era... El lodo... Mmm... Puedo meter agua. Puedo no meter nada y atacar simplemente aquí. Vale. Vamos a activar esto. Y vamos a meterle un basucaso... A la estrella. Joder, me voy a quedar yo sin cobertura también, ¿eh? A su caso, a la estrella. Algo es algo. Y no podemos hacer más nada. Bueno, yo a atacar aquí, claro. Y ahora, como la cobertura está media rota, pues... Le dan los tres misiles. Que antes solo le daba el último. Los dos primeros rompían... Cobertura. Mierda. Venga. Ya está. Bien. Y esto es la putada. Eso. Eso era la putada. Vale, vamos a ver qué teníamos por aquí. Qué teníamos por aquí. Eso sigue en... Con hastío. Puedo... Eh... Provocar hastío a esta gente. A ver... Creo que a todos, ¿no? Sí, a todos. Y centrarnos cien por cien en... En... En atacar al... Al enemigo. A ver, Peach. Esta vez sí que llegas. Esperemos que me deje pasar. Vale, me deja pasar. Nos centramos. Full. Aquí. No, no. Peach. Ahí. Cargamos esto. Vale, espérate un... 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 Este... Vale, tenía que... Vamos a usar acelerón aquí. Y ahora atacamos. Cargadito. 27%. No está mal. Usamos... El... Tenía que haber mirado primero si tenía... El potenciador de... De... De este personaje. Que no... No lo vi. Vale, no me puedo cubrir aquí Bueno, me voy a quedar aquí Aunque me va a empujar después Pero bueno, es lo que hay Pues fíjate que hubiera podido usar El conejito para resetear el cooldown No, no podía No, 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 no podía Porque usar el conejo me quita un punto de acción Vale, le damos con esto Se vuelve a quedar en modo hastío Y atacamos Me recuerda a Isan Mi, 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 mi 63% No está nada mal No está nada, nada, nada mal Terminamos Ninguno puede hacer nada Pero me va a empujar a mí Aparte de golpear Ah, mira, no, no empuja Qué guay Se porta bien Vale, con este A ver, no hay enemigos Entonces Atacamos Porque los enemigos No respawneaban detrás de mí ¿No? No Estaban delante Estaban delante Por si acaso Vale, desde aquí no podía darle ¿No? La putada es que aquí Claro, me voy a quedar Yo súper expuesto Me cubro de De cursa Pero no de Pero bueno Nada, me quedo aquí El personaje no llega Vamos a acercarnos Vamos a retroceder un poco Aquí también Para que salte Puedo darle caña aquí Y cargarlo Al máximo Vamos a ver si esta vez le puedo dar Que no entiendo por qué antes ¿No? Vale, vale, vale Le destruimos las manos Vale, le estamos destruyendo manos De momento Vale, vale, vale Ok, ok Aquí no me puedo Sí, sí, aquí me cubro Nada, le damos el primer golpe Y ya está Todavía le quedan dos manos más Como mínimo Así que Habría que cargarlo Tres veces más Vaya tela Le damos con esto Esto le da, ¿no? A ver, técnicamente sí le da Pero yo no veo ahí como Que suba la barra Así que no sé si cuenta Creo que no Terminamos el turno Bueno, el congelante Muy bien Ya sabemos algo Vale, aquí ¿Qué enemigos quedaban? Que teníamos estos dos Por aquí Teníamos estos dos Vale Vale Aquellos eran débiles Contra la electricidad Y este era resistente A la electricidad Efectivamente Efectivamente Vale Pues le damos Dos golpes a este Para poder llegar A donde están estos Usamos electricidad Y ya está Me puedo mover por todo el mapa, cabrón Me puedo mover Y me puedo colocar Donde me dé la gana A darle caña Vamos, vamos, vamos Muy bien Ahí bastante 40% Venga, muy bien ¿Dónde están el... Los enemigos? O sea, ¿dónde van a respawnear? No veo que vayan a respawnear ¿No? Retrocedo un poco Retrocedo más Aquí no me digas que no puedo darle No, no Me imaginaba que no Pero desde aquí, sí Pues nada Le damos Con esto Nos ponemos Agua Para hacer más daño Aunque el daño fue una mierda La verdad Fue un chiste malo Usamos Uy, perdón Usamos congelación Y se queda Al 62% Nada mal Ahí van a respawnear Los enemigos La precisión, ¿eh? Me cago en la leche Vale, todos siguen ahí Poseídos por Satanás Pudo matar a este Bueno, no, no, no No lo mato Lo tiene que matar otro Vale Esto Creo que Ah, todavía no tenemos Vale, ok Creo que el ataque De Cursa Lo que hace Sí, es nerfearnos Todo O sea, quitamos menos vida Con todo Hacemos menos daño Vale Matamos a este Fuera Nos lo quitamos de encima Puedo Saltarle encima A este Y después darle Sí Sí puedo Como no puedo usar Al chiquitín Pues nada Hacemos lo normal Isotón Isotón Y La verdad es que No sé dónde ponerme Para que no me dé esta tía Porque es que Ya no tenemos coberturas Tío Joder Pues nada Esto Que no tenemos otra cosa Aquí Y aquí Poquísimo Porque Hacemos poquísimo daño Estamos Castigados Vale Lo que haré Entonces Aquí es Usar El reseteo Ya que solo voy a usar Un ataque normal Voy a protegernos Para que Cursa No nos haga mucho daño O más bien No le haga daño A Mario Y a lo mejor Así esquivamos Lo que viene siendo La maldición Yo que sé Hostia Si me apuras A lo mejor Puedo Usar esto Tres turnos De inmunidad Como yo ya No voy a semana Pues para el próximo turno Pues ya Aunque me pegue No me va a quitar vida Y aparte Aparte No me va a poder maldecir En teoría Vamos Vamos con Rafa Acá Vale Podría llegar al máximo Si hay críticos Ahí Vamos a ver 98% ¿Qué dice en la mar? Le faltaba un golpecito Un golpecito Nada más Vale Cuidado con este Vamos a hacer Muy poco daño Porque ya nos jodió La perra Así que Podemos intentar Hacer el doble De este Dobla acelerón Por aquí Dobla acelerón Por aquí Podemos Hacer que caiga Electricidad Del cielo Me voy a poner aquí En teoría debería darle Pero bueno Ya vimos antes Que como que no le afectaba Pero bueno Por si acaso Le da Pero no No conseguimos Nada Vale Pues Es que este personaje Aunque Le va a quitar 900 de vida Este Vale Yo creo que con este Lo podemos hacer Bien Este personaje Puede Incluso Esto Provocar la Debilidad Aquí Ya que ese No va a morir Y Creo que me puedo Cubrir Y aún así Le daría a todos Exactamente Me cubro aquí Y le doy a todos Y con esto Cargamos Ya la estrellita Y le Vamos a quitar Otra mano Al jodio personaje Este Ah no Mira ya ganamos Ganamos Vamos a ver ya Porque ya uno lo sabe Todavía no hay música De alegría Sigue el hombre Cabreado Pero Ojo 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 Que hemos ganado Se viene super ataque Mega especial De los Sparks Todos unidos Jamás serán vencidos El poder de la amistad Ahora Ahora sí Mi gente Ahora sí Ahora sí Que está Morido Y pika jay Capullo Pedazo de ataque Mi hermano Batalla completada Mamma mia Y llegamos A nivel 29 Not bad Not bad Y poco me pares Y poco Me pares Mario Tus amigos y tú Habéis salvado la galaxia Y además Me habéis salvado la vida Muchas gracias a todos Pero no conseguimos salvar A los Sparks Estela Y lo intentamos De verdad Querido Bipo La energía que da vida A los Sparks Es indestructible Únicamente Puede alterarse Squirtel 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 Bulbasaur Charmander Pikachu Os elijo vosotros Los Sparks Están muy agradecidos Por el riesgo Que habéis corrido Y yo también Hace tiempo Hace tiempo partí en busca De mi familia Igual que vosotros Buscáis a la vuestra En cierto modo Si queréis Podéis quedaros conmigo Y con los Sparks El tiempo que queráis Incluso eternamente Yo sí quiero Quería Bueno Quería Pero resulta Que ya he encontrado Una familia Y a veces Me incordian Pero los quiero mucho ¿Y tú Adalid De los Sparks? Bueno Ahora que Cursa se ha ido Seguro que mis amiguitas Encontrarán otra profesión Por ahora Me quedaré Con estos Novatillos Para asegurarme De que sigan Respirando Adiós Mario Tu amabilidad Tu valor Y tu lealtad Te han ayudado A forjar Grandes amistades La nuestra incluida Bowser ¿No te alegra Saber que el trabajo En equipo Puede resolver Cualquier problema? Yo lo he recordado Más grande Dijo ella Pues campeones Por aquí concluye La aventura Espero que Os haya gustado El juego No os olvidéis De darle Al like De pasaros por la descripción Que ahí tenéis Todos los juegos Que he subido De Mario Al canal Son bastantes Así que Echarle Un vistacillo Vamos Obviamente A esperar A que terminen Los créditos A ver si hay Alguna Cinemática Final Ojo 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 que Algo hay Algo hay Lo que me parezcan Las cosas No importa Lo único relevante Es que la misión Ha sido todo Un éxito Vaya Eugenia Pensé que habías Aprendido A procesar Las experiencias Emocionales Tranquilo Tranquilo Vivo Solo era Una broma Algo que se dice Para hacer reír Y divertir A los demás Así Bueno Tal vez Si que te haya Enseñado Alguna que otra Cosa Estoy orgulloso De ti Eugenia Bien Pues esto es todo Campeones Ya no hay Más Nada Recordad Que si no estáis Suscritos Os podéis Suscribir Aquí de arriba Y por aquí Debajo Os dejaré Un vídeo Por si queréis Seguir viendo Algún Vídeo Del canal Yo me despido Y espero Veros en otros Vídeos De otros juegos En el canal De youtube Y también En el canal De twitch En directo Bueno Y en los directos También de youtube O espero verlo En otros sitios Nos vemos Campeones Adiós